con los expertos sobre los créditos que usted puede recibir, cómo agilizar su reembolso y qué hacer si aún no le llega el pago del impacto económico. Aquí tiene. Esta será una temporada de impuestos muy distinta. De hecho, tuvo que atrasarse el inicio debido a la pandemia y a las demoras de los pagos de impacto económico. Vamos a comenzar el 12 de febrero. Pero aunque ese es el día en que empezarán a procesar las declaraciones, los contribuyentes ya las pueden presentar de manera electrónica. De esa forma pueden agilizar el proceso. Si ya tienen todos los documentos que necesitan, ya pueden hacerlo. Por ejemplo, si usted recibió pagos por desempleo, tendrá que pagar impuestos por esos ingresos. En ese caso, recibirá del Estado el formulario 1099G. Y no se olvide de pedir las deducciones que le corresponden, como por ejemplo, el crédito por ingreso de trabajo. Este es un crédito para personas que no ganan mucho dinero, no más de 55 mil dólares, pero que pueden recibir un reembolso de hasta más de 6 mil 500 dólares en su bolsillo. Para recibir ese crédito no cuenta el ingreso por desempleo o por alquilar una casa, por ejemplo. Tiene que ser por empleo. Este año, debido a la ley CARES, el gobierno te está dejando usar el monto que ganaste en el 2019 si te beneficia más que en el 2020. Y si ha estado trabajando desde casa, también puede recibir una deducción, salvo que trabaje para una empresa. Está disponible para aquellos contratistas independientes, personas que trabajan por cuenta propia, o los que trabajan en la economía compartida, como Uber o diferentes compañías que hacen este trabajo y tienen en su casa una oficina, pueden deducir el uso de oficina por el hogar. Y si aún no ha recibido uno o ambos pagos de impacto económico, el formulario tiene una línea para eso. La línea 30 es exactamente donde los contribuyentes que no han recibido por cualquier motivo ese pago de impacto económico, ese estímulo, lo van a solicitar. Y ahí mismo puede pedir cualquier ajuste. Por ejemplo, si no recibió lo que le correspondía por sus hijos, puede enviarle al IRS pruebas de lo que sí le llegó y solicitar la diferencia a la cual le van a acreditar a su reembolso. Y recuerde que ese pago no genera impuestos, pues no cuenta como ingreso. Por ahora, la fecha límite para presentar su declaración sigue siendo el 15 de abril.